Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Estoy muy contento de volver a encontrarnos. Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívico. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula, Definimos metas personales de nuestro proyecto de vida y los pasos para lograrlos. Repito, el programa de hoy titula, Definimos metas personales de nuestro proyecto de vida y los pasos para lograrlo. Y tiene por finalidad contribuir al desarrollo del producto de la primera experiencia del mes de noviembre, el cual es un bosquejo del plan de vida que considere las oportunidades y riesgos que brinde el contexto para el logro de tus metas personales. Lo repito, un bosquejo del plan de vida que considere las oportunidades y riesgos que brinde el contexto para el logro de tus metas personales. Ahora, tengamos presentes nuestras recomendaciones. Lávate las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Es la manera más efectiva de prevenir el contagio. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza, quien será tu apoyo durante la emisión de este producto. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes, mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realices, los archivarás en tu portafolio. Los apuntes y trabajos que realices, los archivarás en tu portafolio. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar muy lejos. Te esperamos. Ahora, te invitamos a prestar atención a los siguientes diálogos. Atento por favor. Hola Arianna, ¿cómo estás? Hola Jorge, estoy bien, pero aburrida y preocupada porque no sé cuándo va a terminar esta pandemia. Sí, estoy igual. Y lo que me preocupa es cómo será el futuro. De repente ya no se podrá hacer lo que uno quiere. Tener tu negocio. Estudiar en un instituto o en una carrera técnica para ayudar a la familia. ¿Lo has pensado? Claro que sí. En la escuela podíamos hablar de eso, de lo que seríamos de grandes. Pero la maestra Silvia nos dijo que lo primero es tener nuestro proyecto de vida. ¿Recuerdas? Claro que sí. Blanca, nuestra tutora, nos insistía con ello. Claro que lo recuerdo. Primero debemos de conocer nuestras potencialidades y luego lo que nos gusta. ¿En qué somos buenos? Trasar las metas de corto, mediano y largo plazo. Y, sobre todo, reflexionar los pasos para lograrlas. Jorge, ¿cómo te ves de aquí al 2026? ¿Y tú cómo te ves en el 2021? En el 2021 me veo con mi familia, unidos, contentos y yo estudiando para ser una gran profesional en el campo de la química. Para ayudar a mi familia y a la comunidad que nos ofrece tantas variedades de plantas que seguro son fuente de medicinas y salud. En el 2026 yo me veo con mi negocio de producción y explotación de productos de mi comunidad, como la química, el tarui, la maca. Allí hay una gran oportunidad de desarrollo, dicen mis padres y mis amigos. Ello me permitirá cuidar a mi familia y aportar para mi país. Usaré mis tiempos libres para seguir reflexionando en los pasos que daré para alcanzar mi meta e investigaré más sobre mi negocio. Yo haré lo mismo, al término de mis actividades en casa y mis estudios. Dedicaré un tiempo para ver qué pasos daré para alcanzar mis sueños. Tenemos que concluir bien la secundaria y seguiré mis cursos sobre mi negocio. ¿Qué te pareció este diálogo? ¿Cuál es el tema principal de este diálogo? ¿Te pasa lo mismo que Ariana o Jorge? ¿Por qué? ¿Cómo definir nuestras metas personales en nuestro proyecto de vida y los pasos para lograrlos? ¿De qué manera nos ayudan la familia, la comunidad y nuestro tiempo libre a contar con un proyecto de vida? ¿Es importante esta acción? ¿Por qué? Bien, ese es justamente el propósito de aprendizaje el día de hoy. Reflexionaremos, identificaremos y formularemos metas personales del proyecto de vida y los pasos para lograrlos. Este aprendizaje contribuirá a que culmines la elaboración del bosquejo de plan de vida que considere las oportunidades y riesgos que le brinde el contexto, lo cual te ayudará a construir y ejercer una mejor ciudadanía en beneficio de tu familia y comodidad. Recordemos el propósito del aprendizaje el día de hoy. Reflexionaremos, identificaremos y formularemos metas personales del proyecto de vida y los pasos para lograrlos. Para lograr nuestro propósito, realizaremos las siguientes actividades. Volveremos a escuchar y recordar las palabras de Ariadna y Jorge para identificar el significado e importancia del proyecto de vida y cómo la familia, la comunidad y el uso adecuado del tiempo libre nos ayudan a tener un buen proyecto de vida. Luego, definiremos metas personales y los pasos que daremos para lograr las prioritarias en nuestra vida, minimizando los riesgos de contexto. Y por último, elaboraremos nuestra lista de metas personales y los pasos que daremos para lograr las más prioritarias. Estas son nuestras actividades a través de las cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Ahora, identificaremos el significado e importancia del proyecto de vida y cómo la familia, la comunidad y el uso adecuado del tiempo libre nos ayudan a desarrollar. Pero, ¿qué es el proyecto de vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Qué es el proyecto de vida? Escuchamos atentamente la siguiente definición. Un proyecto de vida es un plan que toda persona hace con la finalidad de alcanzar un objetivo en la vida para sentirse realizada y feliz. Es una lista de lo que quiero lograr, hacer, ser en el futuro. Es decir, los objetivos que quiero lograr a lo largo de mi vida. Y para llevarlo a cabo, es importante confiar en tus propias fuerzas, capacidades y habilidad. ¿Por qué es importante el proyecto de vida? ¿Qué dicen estudiantes de tercero y cuarto? Todas las conquistas personales nacen de un sueño, una ilusión, un anhelo, pero también de un plan para alcanzar una meta, un objetivo. El proyecto de vida es importante porque nos permite conocer nuestras verdaderas potencialidades. Nos permite identificar los riesgos que tenemos y cómo enfrentarlos. Nos permite identificar aquello para lo que somos buenos y aquello que nos gusta. Nos permite reflexionar, identificar y formular aquello que queremos lograr a corto, mediano y largo plazo en nuestras vidas, así como los pasos que daremos para lograr estas metas. Nos compromete, nos motiva con aquello que nos gusta y queremos lograr en el futuro. De qué manera la familia, la comunidad y el uso adecuado del tiempo libre nos ayudan a formular nuestro proyecto de vida. Para ello, vamos a recordar el testimonio de Arianna y Jorge. Presta mucha atención. En el 2021 me veo con mi familia, unidos, contentos y yo estudiando para ser una gran profesional en el campo de la química, para ayudar a mi familia y a la comunidad que nos ofrece tantas variedades de plantas que seguro son fuente de medicinas y salud. En el 2026 yo me veo con mi negocio de producción y explotación de productos de mi comunidad, como la química, el tarwi, la maca. Ahí hay una gran oportunidad de desarrollo, dicen mis padres y mis amigos. Ello me permitirá cuidar a mi familia y aportar para mi país. Usaré mis tiempos libres para seguir reflexionando en los pasos que daré para alcanzar mi meta e investigaré más sobre mi negocio. Yo haré lo mismo, al término de mis actividades en casa y mis estudios. Dedicaré un tiempo para ver qué pasos daré para alcanzar mis sueños. Tenemos que concluir bien la secundaria y seguiré mis cursos sobre mi negocio. Bien, a partir de este testimonio, entonces, ¿de qué manera la familia, la comunidad y el uso adecuado del tiempo libre nos ayudan a formular nuestro proyecto de vida? ¿Qué dicen estudiantes de tercero y cuarto de secundaria? Muy bien, la familia nos brinda ejemplos, información, consejos, sabiduría, costumbres y tradiciones propias de nuestra cultura y que se constituyen en oportunidades para nuestra realización. La comunidad y el contexto, como es el caso de nuestro país pluricultural, multilingüista y megadiverso, también nos ofrece una serie de oportunidades que podemos aprovechar para el progreso personal y el aporte a la comunidad y al país. Ahora, definiremos metas personales y los pasos que daremos para lograr las prioritarias en nuestras vidas, minimizando los riesgos del contexto. Pero, ¿qué es una meta personal? ¿Qué dicen estudiantes de tercero y cuarto de secundaria? Veamos las metas de Ariane y Jorge. Ariane quiere ser una profesional en el campo de la química. Jorge quiere ser un emprendedor y tener su negocio de exportación de productos agrícolas en su comunidad. Entonces, una meta personal es lo que queremos lograr en determinado tiempo, como por ejemplo, leer un libro, conocer un lugar o llevar a cabo determinada acción. Las metas pueden ser sencillas o complejas, como por ejemplo, realizar determinada actividad física o obtener un certificado de estudios de una carrera técnica y como tal pueden tomar poco, regular o mucho tiempo. Entonces, tenemos metas a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. ¿Cuáles serán las metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo de Ariane y Jorge? ¿Qué dicen estudiantes de tercero y cuarto? Veamos estudiantes de tercero. Para el personaje de Ariane, ¿cuál fue su meta de corto plazo? ¿Cuál fue su meta de corto plazo? Muy bien, reflexionar y usar el tiempo libre para definir metas y prepararse para alcanzarlas. Estar junto a su familia, unidos y contentos. Estudiante de tercero, ¿cuál fue la meta a mediano plazo? ¿Cuál fue la meta a mediano plazo? Concluir bien la secundaria e iniciar la formación profesional para hacer una química. Para aprender de un familiar, ¿en qué consiste la ciencia química? Estudiante de tercero, ¿y cuál fue la meta de largo plazo? ¿Cuál fue la meta de largo plazo para Ariane? Hacia el 2026, Ariane se visiona estudiando una carrera profesional del área química. Esa es la meta a largo plazo de Ariane. Estudiantes de cuarto. Ahora vamos a analizar el personaje de Jorge. ¿Cuál fue su meta de corto plazo? ¿Cuál es su meta de corto plazo? Muy bien, reflexionar y usar el tiempo libre para definir metas y prepararse para alcanzarlas. ¿Cuál es su meta de mediano plazo? ¿Cuál es la meta de mediano plazo de Jorge? Muy bien, concluir bien la secundaria y seguir cursos sobre su negocio. Aprender de sus padres y tíos el negocio de la producción y exportación agrícola. Y estudiantes de cuarto. ¿Cuáles son las metas a largo plazo? ¿Cómo Jorge se visiona hacia el año 2026? Jorge se visiona hacia el año 2026 con un negocio de producción y exportación de productos de su comunidad. Como la quínoa, el tarwi y la maca. ¿Qué pasos daremos para lograr nuestras metas prioritarias? Como habrás escuchado en el diálogo de Ariana y Jorge, ellos, como estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, se establecen metas a corto, mediano y largo plazo. Pero para garantizar que se alcance, hay que desarrollar una serie de acciones o pasos previos, los cuales también deben ser reflexionados con cuidado, aprovechando nuestras potencialidades, las oportunidades que nos ofrecen la familia, la comunidad, el tiempo libre, los saberes y prácticas culturales que provienen de nuestra familia y comunidad, así también como conociendo, anticipando y enfrentando los riesgos del contexto, de tal forma que sean realizables y no nos quedemos en el mero intento. Por ejemplo, para lograr la meta de largo plazo de ser un profesional o una profesional o tener un negocio, se requerirán los siguientes pasos que se enuncien en el diálogo. Aprovechar los tiempos libres para reflexionar en torno a las metas y los pasos que se darán para alcanzarlos. Concluir bien la secundaria. Consultar y pedir ayuda a la familia. Seguir cursos para prepararse en el negocio o iniciar la carrera. Si tú fueras Arianna o Jorge, ¿qué otros pasos darías para alcanzar tus metas? Ahora, ¿de qué manera establecer metas personales del proyecto de vida y sus respectivos pasos contribuye a minimizar riesgos en nuestro proyecto de vida? ¿De qué manera establecer metas personales del proyecto de vida y sus respectivos pasos contribuyen a minimizar riesgos en su proyecto de vida? Un proyecto de vida, recuérdalo por favor, un proyecto de vida fortalece la identidad de las personas, las motiva y compromete a luchar por aquello que consideran que es bueno y que se quiere alcanzar. Quienes tienen un proyecto de vida claramente definido, se sienten motivados, fuertes ante las adversidades, convencidos de que lo lograrán con mucho sacrificio. En ese sentido, no tener un proyecto de vida los hace vulnerables ante la vida, ante los riesgos que hay en la comunidad y en el contexto, y les significan menos oportunidades para desarrollarse, realizarse o poder ser feliz. Cuando no se tiene claridad respecto de lo que se quiere como objetivo o meta, se corre el riesgo de sucumbir a los siguientes riesgos. Consumismo o dejarse llevar completamente por las modas o la publicidad. Alienación o pérdida de la identidad cultural. Adicciones, pandillaje, delincuencia, ausencia de claridad respecto a la vocación, dificultades para iniciar la formación técnica, emprendimientos o estudios superiores al finalizar la secundaria. Relaciones de pareja no saludables con riesgos de embarazo no deseados, entre otros. Ahora, elaboraremos nuestra lista de metas personales y los pasos que daremos para lograr las más prioritarias. Entonces te pregunto, ¿Cómo te ves en el 2021? ¿Cómo te ves en el 2021? ¿Cómo te ves al 2026? ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? ¿Qué pasos darás para alcanzar tus metas a mediano plazo? ¿Al 2026? ¿Y a largo plazo? ¿Tus grandes metas de la vida? Para formular tus metas y los pasos que darás para alcanzarlas, considera los siguientes criterios. Describe las metas personales que te trazarás en el corto, mediano y largo plazo. Identifica las oportunidades que te brindan la familia, la comunidad y el tiempo libre para lograrlas. Describe los pasos que darás para lograr estas metas. Y explica, de acuerdo a las metas y los pasos formulados, cómo aprovecharás las oportunidades que brinda la familia, la comunidad y el uso adecuado del tiempo libre. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? En nuestra sesión, definimos metas personales de nuestro proyecto de vida y los pasos para lograrlos. Hemos aprendido 5 aspectos importantes. Presta mucha atención, vamos a recordarlos. 1. Un proyecto de vida es un plan que toda persona hace con la finalidad de alcanzar un objetivo en la vida para sentirse satisfechos consigo mismo. Es una lista de lo que quiero lograr hacer, ser en el futuro, es decir, los objetivos que quiero lograr a lo largo de mi vida. Y para llevarlo a cabo es importante confiar en tus propias fuerzas, capacidades y habilidades, así como en los conocimientos y saberes propios de la cultura, de la familia y comunidad. El proyecto de vida es importante porque nos permite conocer nuestras verdaderas potencialidades. Nos permite identificar las limitaciones que tenemos y cómo revertirlas. Nos permite identificar aquello para lo que somos buenos y aquello que nos gusta. Nos permite reflexionar, identificar y formular aquello que queremos lograr corto, mediano, a largo paso de nuestras vidas, así como los pasos que daremos para lograrlos y los riesgos a los que debemos enfrentarnos en el contexto. Nos ofrece una serie de oportunidades que podemos aprovechar para el progreso personal y el aporte a la comunidad y el país. Una meta personal es lo que queremos lograr en determinado tiempo de nuestras vidas y puede ser una meta corta, mediana y de largo plazo. Y para alcanzarlo, debemos de planificar los pasos o acciones que daremos para lograrlos. Si el proyecto de vida fortalece la identidad de las personas, los motiva y compromete a luchar por aquellas cosas que considera que es bueno y que se quiere alcanzar. Si tienen un proyecto de vida claramente definido, se sienten motivados, fuertes de las adversidades, convencidos de que lo lograrán con mucho sacrificio. En ese sentido, no tener un proyecto de vida los hace vulnerables ante la vida. Les significan menos oportunidades para desarrollarse, realizarse, poder ser feliz. Y ello expone al estudiante a otros riesgos como el consumismo, la alienación, las adicciones, la delincuencia, el pandillaje, la ausencia de claridad respecto a lo que uno quiere a su vocación, entre otros. Ahora, brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Pon todo tu empeño en realizar la lista de metas personales con pasos para lograrlas en tu proyecto de vida. Pues ello es una oportunidad de aprendizaje que contribuirá al desarrollo del producto de la experiencia de aprendizaje, bosquejo del plan de vida que considere las oportunidades y riesgos que brinde el contexto. Estimado docente, te sugerimos seguir las sesiones y recitar los aspectos en los cuales consideres que los estudiantes pudieran tener mayor dificultad para retroalimentarlos de manera pertinente y oportuna, de tal forma que logren desarrollar con éxito su bosquejo del plan de vida que considere las oportunidades y riesgos que le brinde el contexto. Estimado padre, madre o responsable de familia, estos días son una oportunidad para dialogar con tus hijos e hijos. Comparte momentos de afecto y actividades divertidas. Además de acompañarlos en su programa, aprende en clase. Como los podemos apoyar, brindales apoyo emocional, tiempo para el desarrollo de sus actividades, conversa con ellas sobre sus metas y los pasos que verán para alcanzarlas. Y lo más importante, aliéntalos a ser mejores cada día. Muchas gracias, hasta la próxima. Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Establezca un horario para compartir con la familia. Puede ser una conversación a la hora del almuerzo, ver una película juntos o jugar en familia. Aproveche también este tiempo para que los niños y niñas, así como jóvenes, conozcan mejor su cultura. Conociendo las historias de los abuelos y los padres, refuerza su identidad. ¡Aprendo en casa!